Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaban ni comer Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, esto es lo que sucede también con Jesús Predicar el Evangelio, traer la buena noticia expandir el reino de Dios y entre comillas, hacernos un poquitito de locos Enseguida la gente estaba parando para más Porque mirá que Jesús, su presencia como Mesías verdaderamente incomodaba Hay un libro muy interesante de un sacerdote ya desde el año 1970-75 Spronsato Bueno, es interesantísimo este libro Porque ahí ponía Evangelios Que incomodan, algo así es el título KatuPGK, Google PPGK, ese nombre Y es muy interesante Evangelios, o sea El Evangelio de Jesús nos incomoda Es muy incómodo Queridos hermanos Si verdaderamente nosotros Leemos Y entendemos No es que leemos superficialmente Y por encima ¿Saben por qué? Porque el Evangelio La buena noticia siempre Te pide conversión Te pide cambio ¿Y saben qué? Y los cambios No es Como dicen los protestantes O la secta Yo y Dios, yo me confieso con Dios Yo, yo, yo y Dios Y después hago que quiero gozar La cese convenía Cese convenía No señor Todas las conversiones Leanlo bien detenidamente La Biblia 73 libros que tenemos Canónicamente Te hablan de una conversión personal Pero siempre Dirigida a la comunidad Dirigida Al activo azul Si yo soy bueno Como un papá Entonces Es en beneficio de mi familia Mis hijos van a crecer bien Si yo soy un Urapó de primera Pero psicológicamente Le arruino la vida A mi mujer A mis hijos A mis vecinos Todo el mundo Tiene que mandar Poner Este Muralla No sé cuántos metros Alambre electrificado Cámara Poner que Y quiere montar Si estoy drogado Más todavía Porque mirá Tú y qué movil De droga Peor ajá ¿Cuántas mamás? Así como suena ¿Eh? 100 años Eres Y no venden 10 Que vienen y me dicen Padre Mi hijo Esto ¿Cuántos años Tiene enseñada? 27 30 35 Está en la droga Está en el libro Eres Ahora Japá malas Cociná O vende Pá malas Heladera O vende Pá malas Serupá O vende Pá malas O vende Y seguramente Y seguramente Que ustedes Conocen Más que yo De esta realidad Yo recorro por ahí ¿Verdad? Pero no es que estoy Ahí en el barrio ¿Verdad? Escucho Los problemas Las situaciones ¿Qué hacer querido hermano? Viste Es la comunidad Aquí tampoco No es Represal Tal vez alguna vez Hace falta ¿Verdad? Alguna vez Hace falta Pero como tiene Un corazón De madre Ay padre No puedo Hacerlo Con mi hijo Entonces yo siempre Le doy dos soluciones Señora O seguís Como está la cosa O si no En el barrio No van a Pá malas Vaya puta Porque tarde Piñaste Ya es tarde Señora ¿Qué vamos a hacer? Y como comunidad ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que ayudarnos No sé Tenemos que hacer Un centro Aquí no tenemos Si necesitamos algo Tenemos que mandarle A Brasil Tenemos que mandarle A la Argentina ¡Eh! ¿Cuántos Queridos hermanos? Y nuestra sociedad Diga tú Hay algunas hermanitas Algunos hermanitos Que están luchando ¿Qué es así? Una gotita Ciertamente Que el reino de Dios Lo hacemos De gotita a gotita Pero un dicatúbico Más apico La ñañigeno Igual Ude cristiano Y no somos capaces ¿Verdad? De sacar ¿Verdad? A tantos indígenas En nuestras calles No podemos Vivo Con nuestras instituciones Dicatúbico Tenemos Vivo Que seguir Robando Nuestras instituciones Tenemos Vivo Que seguir poniendo Gente Que solamente Como dice Este En la casita Robada ¿Verdad? ¿Verdad? Lo más Ñanimita No hay jugada Que es la casita Robada Pero parece Que muchos Aprendieron Demasiado Bien Ese juego De casita Robada Porque La casita O mondada Para moverlo Y entonces ¿Será posible? ¿Será posible? Que nuestras instituciones No pueden Funcionar bien Todo eso Que sucede ¿Verdad? En Tacumbú Decían El problema Dice El personal Lo que están Lo que están Lo hay Una vez Uno de los expresidentes Justamente Me decía Yo ahí Le iba a poner A uno De jefe De la cárcel Jefe Jefe Etc Te voy a poner Ahí De sueldo Por una venta No, no Es llante Porque Ser Guardia A cárcel Es mejor Coima Getabela Virus Que corrupción Grande Todos saben Eso Todos saben Eso No sé Quién es el que no sabe Solamente Los que no saben Son los que tienen que actuar ¿Verdad? Los que no saben Bueno Ahora por fin actuar Pero esperemos Como dije En otra oportunidad Que sea a favor ¿Verdad? Para la dignificación Para la reinserción Hay muchas injusticias Queridos hermanos Y bueno Y esto creo que el Señor Nos está diciendo aquí ¿Verdad? Jesús que vuelve Con sus discípulos Tanta gente Que viene Y que le busca al Señor Tanta gente Que ni le dejan comer Al pobre Jesús ¿Por qué? Y porque le necesitan Nosotros también Queridos hermanos Si Estamos Estamos demasiado Cómodos Bajo nuestro Ventiladorcito Bajo nuestro Aire acondicionado Bajo esto y aquello Y nos desentendemos ¿Verdad? Entonces quiere decir Que también No Entendemos Lo que el Señor Nos está pidiendo Mirando un poquitito Más allá Tal vez nosotros mismos No vamos a poder hacerlo Pero vamos a apoyar Vamos a juntarnos Vamos a organizar algo Primero luego Desde las instituciones Que Yarecopanio Las instituciones Fuera Yayapopoaná 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 Necesita conversión Y todo Como me dicen En esta institución Todos son católicos Apostólicos Romanos Un hambreo Y ex alumno De esto y de aquello Vamos a ver socio Y el año aprende A ver El año mohía A favor del hermano Porque al final de cuentas Tenemos que mirar Al hermano A la sociedad ¿Cómo podemos hacer Para salir De estas cuestiones? A Jesús por eso Ni le dejan comer Hay muchos pasajes lindos ¿Verdad? También el libro De Samuel Yo les pido En los cursos bíblicos Que estamos haciendo De Indomina Sobre todo el libro De Samuel Ese es un libro político Juzguen En Youtube ahí Y hagan el estudio Bíblico de Samuel Van a encontrar Maravilla De maravilla De maravilla Hace 2500 años Que se escribió Pero ellos ya pensaban En nuestra realidad Nuestra realidad Así como les digo Y bueno A Jesús por eso No le dejan comer Al enterarse Su familia Ay, ay, ay ¿Viste? Cuando alguien propone Algo nuevo Enseguida Dicen Peango y tabilento Ese está fuera de sí Ese no está En sus cabales ¿Entienden? A Jesús A Jesús Le tratan así Sus propios familiares Sus propios Conciudadanos Pea No invay Vaere Porque pide justicia Pea no invay ¿Por qué? Y porque quiere que se hagan bien las cosas Pea no invay Porque quiere que la institución Que está a favor de los indios Trabaje bien para los indios Y no para otro bolsillo Pea no invay Porque dice que Ese hospital tiene que funcionar Tiene que tener remedio Tiene que estar a favor de esto ¿Por qué? Y porque Les dice Así con sinceridad ¿Saben qué? Miren que toda esta gente Viene aquí sobre mí Y no me dejan ni comer ¿Pero por qué? Y porque nos le estamos dando Una respuesta La respuesta Que el pueblo necesita La respuesta Que necesitamos Verá como comunidad Solo lo haremos El día en que verdaderamente Nosotros Como Pablo Nos dejemos tocar Por el Señor Y sobre todo A prometen de Que voy a ser Esa hoja de ruta Que me propones Que así sea Que así sea O Como Pablo O Gracias.